Yo tengo la actitud, tú no sabes silencio, creo que te das preso, memo de mi muy grú, ¿qué me vas a contar? No sabes de esto, de bases clásicas, porque te gusta la Red Bull. ¿En serio gusta la Red Bull? Hermanos y yo que estar todo aquí pues maricona, porque yo creo que el pene hoy va a arrasar y va a matar al sobrevalorado de Barcelona. No sabes cantar, no sabes pintar, no sabes bailar, no sabes pinchar, yo loco, tú no eres hip hop, ahora mismo la verdad te voy a matar, yo mi loco, sabes que pasa el tiempo y te va a matar el tic tac. Mira ya está, te lo digo, te voy a reventar, estamos en mi barrio, hospitales de Llobregar, ¿sabes por qué se relaja? Este es un normal, porque la hardala le sienta mal. Claro que todo el mundo lo podemos ver, pero a hospitales le cambia el código postal. Cándale más de lo que tú puedas ver, no te mantienes de pie, tú te caes para atrás. Hermanos se cae para atrás, en serio si yo te voy a ganar, hermanos hoy te voy a reventar. Resumen de las rimas de Laja, gritar y nada más. Gritar, gritar y nada más, ¿sabes señor Julay? ¿Es tu barrio? Decidme, ¿cuántos le respetáis? ¿Que ahora mismo? ¿Qué pasa chaval? ¿Estas son tus orejas? Scram Airlines. Oye que me estás contando, no tienes criterio, en serio, yo no te tomo en serio, es el misteraron, en serio joven promesa, porque a Ronnie lo retira Marco Asensio. A Ronnie lo retira Marco Asensio, pero eso me lo han dicho muchas veces, no tienes precio. Oye mi loco, me estás tirando de juegos de palabras con mi nombre, pues te hago la del desprecio. Hermano, pues la del desprecio, en serio compadre, si es que hoy te voy a romper, no tienes precios TMC, si tú tienes el precio de Chigrinsky y yo Neymar en PSG. Eo, que te calle zorra, intentando coger el micro como si fuese una folla, que te descontrolas, ellos no conocen lo que pasa, yo no soy el mejor MC, siempre es Gil, no tienes precio, pero tu culo sí. No tienes precio, en serio me lo dice Sueno Hardcore, en serio viene el francotirador, voy a ganar, sé que soy mucho mejor y al final la historia siempre la escribe el vencedor. ¡A tiempo! Fue hermano la última.